Un total de 25 oficiales de la Policía Nacional se graduaron este miércoles en el curso de técnica canina en las especialidades de rastreo de explosivos y búsqueda de drogas. Hoy estamos entregando a nuestro pueblo 25 unidades sinófilas, entre ellos están graduando 15 compañeros, 15 compañeras que serán distribuidos en las diferentes delegaciones del país y en las especialidades aquí en Managua, que estamos seguros que vienen a contribuir con el trabajo en las diferentes especialidades que tiene la policía, con el tema del crimen organizado, con el tema del crimen, tanto en droga como en rastreo y en explosivos. Nuestra Policía Nacional el día de hoy egresa 25 compañeros y compañeras, 10 compañeras y 15 compañeros del curso de la unidad de sinófilas que fue dedicado al comandante Camilo Ortega Saavedra, apóstol de la unidad sandinista. Con esta actividad, nuestra policía da cumplimiento a una orden que nos da nuestra Jefatura Suprema, y el comandante Daniel Ortega Saavedra, y la compañera vicepresidenta Rosario Muniz, a continuar aportando al fortalecimiento de la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestro pueblo. Adquiriendo nuevos conocimientos para ponerlo al servicio de nuestra población y dándole gracias a la institución por brindarlo esta oportunidad, desempeñarlo en esta especialidad. Soy de la especialidad de explosivo, pues Apolo. Le doy gracias a Dios, pues porque me llevé el segundo expediente, a mi madre, a mis instructores, porque con la nariz de mi campo, pudimos encontrar lo que es municiones de armas, la capacidad de él está en armas cortas, en bombas, lo que es explosivos y lo que es municiones. El curso se desarrolló durante 360 horas clases. En este periodo, los especialistas fueron acompañados de canes adiestrados para la detección de drogas, armamentos y explosivos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.